Muy buenos días a todos y hoy vengo a hablarles acerca de un tema que afecta a millones de personas, la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina y puede ocurrir a cualquier edad, pero es mucho más común en adultos mayores de 50 años. Las causas más comunes son la debilidad de los músculos del piso pélvico, los problemas de salud como la diabetes y las enfermedades neurológicas, la cirugía de la pelvis o la espalda, el agrandamiento de la próstata en los hombres y también el embarazo y los partos en las mujeres. El tratamiento varía según la causa y la gravedad e incluyen los ejercicios para el piso pélvico, los cambios en el estilo de vida, medicamentos y hasta intervenciones quirúrgicas que funcionan muy bien. La incontinencia urinaria no tratada puede tener un gran impacto en la calidad de vida de una persona. Así que si estás padeciendo de esta condición, no dudes en consultar con tu médico primario o con un urólogo. Para más información, no dudes en contactarnos. Que tengan un lindo día.